En este video tutorial vamos a ver en detalle algunas de las actividades más utilizadas en Moodle. En concreto vamos a trabajar sobre los foros, las tareas y los cuestionarios. Para agregar una actividad en nuestro curso lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es activar la edición. Una vez que la edición está activada vamos a ir al módulo en el que queremos introducir la actividad y vamos a hacer clic en añade una actividad o un recurso. Podemos filtrar las actividades para ver solo las actividades y vamos a ver un menú bastante variado de actividades de las que vamos a comenzar por los foros, que son una de las actividades más usadas en las plataformas de educación a distancia. Al añadir un nuevo foro tenemos una pantalla en la cual vamos a poder ir completando diferentes campos. El primero es el nombre del foro que le podemos indicar con un título que sea indicativo del módulo al que pertenece y luego se puede agregar dos puntos y un título más específico. Después la descripción que vendría a ser la consigna del foro. Acá tenemos que poner la consigna. Lo que le pedimos a los estudiantes que hagan, que digan, que planteen en el foro. Eso es lo básico, título y descripción. Y luego hay una decisión importante que tiene que ver con el tipo de foro que vamos a utilizar. El más común es el foro para uso general, que permite que los estudiantes abran nuevos temas de conversación y se respondan entre sí. Ahora vamos a ver el foro para uso general y después vamos a ver otro tipo de foro más adelante. Después hay muchísimas opciones de las cuales solo vamos a ver algunas, las más importantes, las que me parecen más interesantes. El primero es la disponibilidad. Esto permite agregar una fecha indicativa de hasta cuándo se puede participar en el foro. Podemos marcar, por ejemplo, si el foro va a durar una semana. Podemos marcarlo. Esto le va a avisar a los estudiantes hasta cuándo tienen tiempo para participar. Y la fecha también va a aparecer en su calendario. E incluso, bueno, después de terminada la fecha, los estudiantes van a poder seguir participando. Pero bueno, va a tener un pequeño aviso de que están participando fuera de fecha. Después vamos a poder seleccionar si permitimos, bueno, el tamaño de los archivos adjuntos que permitimos, porque los foros, eso es algo importante decir, permiten la inclusión de archivos adjuntos. Vamos a poder determinar si la suscripción en el foro es opcional o si, por ejemplo, vamos a forzar la suscripción. Es decir, que le lleguen todas las actualizaciones por correo electrónico a los estudiantes. Por lo general, lo más recomendable es que la suscripción sea opcional. Y bueno, y tenemos otras opciones, incluyendo las de calificaciones, que tiene dos formas de calificar los foros. Se puede dar una calificación general de la participación de una persona en el foro, o se puede calificar cada mensaje. Por último, también podemos ver la finalización de actividad, configurar la finalización de actividad, para que, por ejemplo, la actividad aparezca como finalizada, se muestre como finalizada, cuando, por ejemplo, el estudiante envíe un mensaje al foro. Es bastante detallada la forma en que podemos configurar la finalización de actividad. Finalmente, apretamos guardar cambios y mostrar. Bueno, y queda el foro para uso general creado. Ahora, los estudiantes van a tener la consigna a disposición y van a poder añadir un nuevo tema de discusión, que es muy sencillo. Agregan un título, por ejemplo. Así. Y simplemente envían su participación. Y van quedando los mensajes, los temas de discusión, apilados aquí. Entonces, otro estudiante puede entrar y añadir otro tema de discusión, o ingresar a un tema ya creado y responder. Así se pueden abrir distintos hilos de conversación. Bien, este es el foro para uso general. Ahora vamos a ver, muy rápidamente, otro tipo de foro. Hay varios, pero les propongo ver, repasar estos dos, que me parece que son los más usados. El otro tipo de foro es el llamado debate sencillo. Es, en realidad, muy parecido a, como si fuera un solo tema de conversación de un foro para uso general. Ahora, lo vamos a ver. Acá, en tipo de foro, desplegamos y podemos seleccionar debate sencillo. Las opciones, en general, son las mismas que vimos para el foro anterior. Pero si elegimos esta modalidad, van a quedar, como ven aquí, acá no está la posibilidad de crear nuevos temas o hilos de conversación, sino que solamente se puede responder a un solo mensaje. Esto puede ser útil, por ejemplo, para foros de bienvenida o para otros foros en los que queremos que la gente converse entre sí, más que que presenten su intervención o su tarea. En fin, tenemos estas dos posibilidades de foro y también hay otras más que las vamos a ver en los materiales complementarios. Ahora les propongo ver otro tipo de actividad que es la actividad llamada tarea. Vamos, como siempre, a añadir una actividad a un recurso. Filtramos por actividades y elegimos tarea. La tarea es lo más parecido a como si fuera un trabajo práctico, es decir, una entrega que tienen que hacer los estudiantes y que en general, por lo común, es una entrega de un archivo en PDF o en DOCX. Es un escrito, por lo general, puede ser cualquier otra cosa, pero por lo general se usa para ese tipo de tareas. Vamos a ponerle un título. Vamos a ponerle una consigna. La consigna tiene que ser lo más clara, lo más descriptiva posible, muy detallada para que los estudiantes sepan de manera bien clara qué es lo que tienen que entregar. Por ejemplo, es importante decir la extensión, qué tiene que tener la entrega, el formato, etc. Adicionalmente, podemos querer darles a los estudiantes algún archivo adicional, es decir, algún archivo que sea complementario o que ayude a la consigna. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer una consigna y dar una planilla o cualquier otro material que sirva de apoyo a la consigna. Esto, por ejemplo, si tenemos un material de apoyo, documento auxiliar, lo arrastramos y soltamos aquí. Entonces, acá ya tenemos el documento auxiliar de la consigna. Y ahora vamos a ver algunas opciones importantes que tenemos que configurar cuando creamos una tarea. Esto es, ¿desde cuándo permitimos las entregas? ¿Cuál es la fecha de entrega? Si existe una fecha límite, es decir, es diferente la fecha de entrega que la fecha límite. La fecha de entrega simplemente marca, bueno, ¿cuándo se espera que los estudiantes entreguen la tarea? En cambio, la fecha límite, una vez que pasó, ya elimina la posibilidad de entregar. Si un estudiante entrega después de la fecha de entrega, simplemente le aparece un aviso de que entregó tarde, pero no puede entregar después de la fecha límite. Por eso, por lo común, no se suele usar fecha límite para que los estudiantes, aunque haya pasado la fecha, puedan de todas maneras entregar. Y por último, bueno, está la posibilidad de, en esta sección, de seleccionar si queremos que, como docentes, nos llegue un recordatorio de calificación de la tarea y en qué momento. Por lo general, lo vamos a poner unas horas después de que finaliza la fecha de entrega. Después vamos a ver los tipos de entrega. Por lo general, dejamos marcado donde dice archivos enviados, porque es la forma más común en que la gente entrega. Pero también se puede habilitar, si queremos, la posibilidad de que haya texto en línea. Es decir, que haya como una caja de texto en la propia plataforma. Vamos a seleccionar el número máximo de archivos que se pueden subir. Por ejemplo, lo podemos bajar a menos. El tamaño máximo de los archivos que se pueden subir. El tipo de archivo. Por lo general, esto lo dejamos así. Después, el tipo de retroalimentación que nosotros como docentes vamos a dar. Acá por lo común, es interesante también agregar la posibilidad de como docentes enviar archivos de retroalimentación. Esto es, por ejemplo, si un estudiante envía un archivo .docx, por ejemplo, que nosotros podamos devolverle su archivo, por ejemplo, con comentarios o con alguna corrección en otro color, etc. Vamos a marcar también algunas otras posibilidades. No las vamos a ver todas, pero bueno, también la calificación. Vamos a... Por defecto, la calificación de las tareas es una puntuación de 0 a 100. También hay otras posibilidades, se pueden usar escalas. Hay diferentes escalas. Por lo general, se usa la puntuación de 0 a 100. Después les vamos a dejar también algún material sobre cómo crear escalas personalizadas. También se puede nuevamente configurar la finalización de actividad para que, por ejemplo, la actividad se marque como finalizada cuando el estudiante entrega la actividad o cuando recibe una calificación. Eso lo podemos marcar como queramos. Y bueno, y finalmente guardamos los cambios y mostramos. Entonces, va a quedar el título, la consigna y los documentos auxiliares. Y los estudiantes, no nosotros, porque nosotros tenemos la visión de docente, los estudiantes van a tener un botón de entregar la tarea. Nosotros, en cambio, lo que vamos a tener son botones para calificar las tareas. Va a haber una interfaz muy sencilla que nos va a permitir ir corrigiendo las tareas, viendo, por ejemplo, si los estudiantes entregaron la lista de participantes con los datos sobre si entregaron o no. Y después, una interfaz también interesante con la cual podremos ir pasando de estudiante con flechitas y calificando. Vamos a poner una calificación aquí y acá un comentario de retroalimentación. Acá incluso el archivo de retroalimentación y podremos guardar cambios y mostrar siguiente. Y así podremos ir corrigiendo de manera bastante rápida, bastante intuitiva todas las tareas. Acá pasamos al siguiente estudiante. Una vez que terminamos salimos y volvemos a la página principal de nuestro curso. Entonces, hasta ahora vimos dos tipos de foros distintos y cómo se crea también una tarea. Vamos a ver ahora otro tipo de actividad que se llama cuestionario y que por lo general se utiliza para crear exámenes o para crear cuestionarios de evaluación. Acá vamos a ir nuevamente a actividades y vamos a seleccionar la opción de cuestionario. Las opciones para crear cuestionario son muy pero muy vastas. Acá vamos a ver las más sencillas. y después ustedes podrán seguir investigando en la documentación de Moodle y en los materiales complementarios. Vamos a ponerle un título al cuestionario. Ya les digo esto por lo general también se lo llama examen. Una descripción general. Esta es la descripción general. No es la consigna particular no van las preguntas sino que va la descripción de en qué consiste. Por ejemplo si este es el examen de tal fecha etc. Las preguntas las vamos a colocar más adelante. Bien. Ahora lo siguiente es la temporalización. esto nos da la posibilidad por ejemplo esto está pensado para exámenes que puedan ser tomados por ejemplo que los estudiantes tengan unas pocas horas para realizar la actividad. Entonces nos permite por ejemplo abrir el cuestionario en una fecha o una hora por ejemplo así y cerrar el cuestionario por ejemplo darles dos horas entonces bueno de esta manera si el cuestionario abre a las 13 horas y cierra a las 15 al mismo día bueno tienen dos horas los estudiantes para hacer este examen eso bueno permite bastante flexibilidad para este tipo de actividad ¿no? pues bueno como siempre la calificación vamos a poder configurar y bueno hay muchas otras opciones que vamos a poder ir configurando en esta que les invito a repasar y bueno que también van a poder ver en las materiales complementarios vamos a guardar cambios y ahora lo que tenemos es simplemente la página principal es decir hemos creado la tarea pero todavía hemos creado el cuestionario pero todavía no tiene las preguntas está vacío todavía entonces lo que tenemos que hacer es apretar el botón tenemos dos opciones que en realidad nos llevan al mismo lugar el botón editar cuestionario o desplegar el icono del engranaje y seleccionar nuevamente aquí editar cuestionario está en los dos lugares es lo mismo vamos a editar cuestionario y acá lo que vamos a poder ir haciendo es agregando preguntas nos va desplegando haciendo clic en el botón agregar vamos a poder agregar una nueva pregunta creada por nosotros también podemos seleccionar si tenemos preguntas pre-creadas podemos seleccionarlas y bueno al apretar sobre agregar una nueva pregunta vamos a ver una serie de opciones que es una diversidad de posibilidades muy grande de las cuales me parece que las más usadas por lo general son las preguntas de opción múltiple o las de verdadero o falso pero bueno ustedes acaban a poder ver de todo incluso hay algunas que son especiales para actividades como de matemática hay otras que es de completar una frase con una palabra etc hay muchísimas posibilidades vamos a ver por ejemplo las de opción múltiple agregamos vamos a agregar acá el nombre de la pregunta el nombre de la pregunta es simplemente indicativo para uno después poder encontrarla pero en realidad la pregunta misma va donde dice enunciado de la pregunta es decir esto es lo que los alumnos tienen que responder bien después vamos a poder marcar la puntuación que tiene esta pregunta vamos a poder decir si si la pregunta permite una respuesta o varias respuestas como saben la opción múltiple tiene esas dos posibilidades si las respuestas van a estar barajadas se van a mostrar al azar el orden y acá vamos a poder ir escribiendo las posibles respuestas por ejemplo si son cuatro posibles respuestas las vamos a tener que colocar todas aquí y vamos a seleccionar en la correcta por ejemplo si hay una sola correcta vamos a marcarle que esa tenga una calificación del 100% y que el resto no tenga ninguna calificación es decir cero cuando dice ninguno sería cero cuando marcan esa opción los estudiantes en cambio si otra posibilidad por ejemplo si habilitamos varias respuestas que haya dos respuestas que tengan el 50% y al resto tenga ninguno es decir podemos configurar de forma enormemente flexible como es esta pregunta de múltiple opción incluso podemos seleccionar que si la persona falla la primera vez bueno la segunda vez sea penalizado de alguna manera como que le baje el puntaje aunque lo responda correcto o no que no haya penalización etc ya les digo las opciones son prácticamente infinitas una vez que terminamos de crear la pregunta guardamos los cambios y nos queda la primera pregunta y así podemos seguir con todas las preguntas que sea necesario vamos a poder seguir agregando preguntas todas todas las que sea todas las que les parezca pertinente una vez que está terminada de agregar todas las preguntas ya bueno queda queda el cuestionario configurado y bueno ya queda listo para que los estudiantes puedan apretando este botón resolver el cuestionario que como está previamente configurado una cosa interesante que por último podemos decir es que las tareas las corrigen los docentes las pueden corregir los docentes de manera manual en cambio los cuestionarios tienen una ventaja es que el sistema al ya saber la respuesta correcta de antemano lo corrige se corrige automáticamente las tareas si bien después los docentes pueden revisar qué respondió cada estudiante y pueden modificar bueno dependiendo de alguna cuestión más personalizada el resultado final lo que tiene de bueno es que el sistema actúa como asistente para corregir los cuestionarios bien entonces terminamos de ver estos tres tipos de actividades que son los foros en su variante de foro para uso general y foro de debate sencillo las tareas y los cuestionarios y los cuestionarios y los cuestionarios